Es lo que nos pide la gente Es lo que nos pide la gente Es lo que nos pide la gente Pide mezcal, mezcal trascendente Es lo que nos pide la gente Pide mezcal, mezcal trascendente Quiero que nos pide la gente Pide mezcal, para entrar en la mente Verí dame uno que me pongo impaciente Dame uno suave de mezcal trascendente Y toma 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 a un shot Y toma 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 a un shot Y toma 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 a un shot Y toma 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 a un shot Y así vamos a ver todo el mundo con su shot arriba Levantando el shot hacia arriba, bien arriba hasta el cielo Es lo que nos pide la gente Pide el mezcal, mezcal trascendente Es lo que nos piden la gente Piden mezcal Mezcal trascendente Y ahora sí, todo mundo levantando su shot de mezcal Es lo que nos piden la gente Piden mezcal Mezcal trascendente Es lo que nos piden la gente Piden mezcal Mezcal trascendente Y quiero que nos piden la gente Piden mezcal Para entrar en la mente Ven y dame uno que me pongo infaciente Dame uno suave de mezcal trascendente Y toma, 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 toma un shot Y toma, 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 toma un shot Y toma, 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 toma un shot Y ahora sí, vamos a ver todo el mundo con su shot de arriba Levantando el shot hacia arriba, bien arriba hasta el cielo Es lo que nos piden la gente Piden mezcal Mezcal trascendente Es lo que nos piden la gente Piden mezcal Mezcal trascendente Y rescatando Kelly Briss No tengo ni dinero y quiero un mezcal Pero de mezcal trascendente WON WON ¡Gracias!